Y el tercer y último secreto que vamos a tener tú y yo, es que nos vamos a besar Hoy, Sergi y yo va... Sergi, ¿tú qué? Hostia, ¿y tú qué hacías aquí? Bueno, Ari, pero porque yo hoy no soy Arta, soy... Arta, el investigador privado, yo no entiendo por qué llevo una cosa de la policía Pero el caso es que estoy ultra mega seguro de que Ari y Sergi son algo más que novios Y sé que me guardan muchísimos, pero que muchísimos secretos que hoy voy a 100% descubrir Por eso tengo mis malditas gafas de maldita mente, agente 000007 Tener mucho cuidado porque este hombre es un maldito investigador ultra mega reconocido por la CIA del mundo Y hoy este hombre va a descubrir absolutamente todos los misterios que están pasando entre estos dos tortolitos Hoy parece que va a haber una guerra entre nosotros y Arta, la verdad Yo creo que sí Así que Sergi, hoy nos vamos a contar absolutamente todos los secretos Vale Pero Arta no se tiene que enterar de ninguno Hoy vamos a contar tres secretos y irá de menos a más El último, que va a ser el tercero, está al final del vídeo, así que por favor, quedas hasta el final Pero, ¿cuál es el tercero? La gente ya lo sabrá si se queda al final del vídeo Vamos corriendo a la terraza ¿Cómo que ellos se van a la terraza? Es mi momento perfecto Primera investigación, primera investigación Corre, 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 corre ¿Pero qué haces? ¿Dónde vas? Becario, tengo una visión muy importante que hacer Tú no lo entenderías, tú estás en otro mundo Tú eres una persona normal, yo soy investigador privado, ¿lo entiendes? Pero, ¿desde cuándo eres investigador? Bueno, becario, ¿a ti te importa? Sí, claro que me importa, porque nunca te había visto así Pues, becario, aprende, porque este es mi nuevo estilo Esta es la esencia de Arta Y no puedo perder mucho más tiempo hablando contigo Porque no eres un investigador privado Y no sabrías lo que yo quiero hacer ¿Te ayudo a investigar como adjunto de investigador privado? Pues, adjunto de investigador privado, sube, hombre Vamos Vale, becario, te da mucho cuidado, ¿vale? Porque básicamente no nos podemos caer Porque como los caigamos, vaya mierda de investigadores privados somos, ¿vale? Claro, porque encima la investigación se va al carajo Sí, la verdad es que la investigación sería bastante, 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 bastante a la mierda Por lo cual, una vez que estemos ahora mismo en el viajado este Súper, mega, ultra potente Que como nos caigamos Pues posiblemente nos reventemos la bonita cabeza Nuestra idea magnífica es justamente bajarnos ahí Y lo que hace es espiar a Ari y a Senji Que se supone que tienen el cállate, perro Y básicamente el caso es descubrir el secreto bien guardado Porque he escuchado que hoy van a hablar de muchos, muchos secretos Y creo que son más que novios ¿Qué dices? Te lo juro por mi madre Hay que poner micros, hay que hacer de todo Hay que hacer absolutamente de todo de becario Así que vamos ahí abajo Vale, el caso es que usted se puede poner justamente ahí Para que yo me voy a poner justamente en la ventanita esta Así, escondido Y una vez que los niños entran a la terraza Pues nosotros justamente estaríamos aquí arriba Escuchando absolutamente todo lo que ellos digan Primero de todo hay que hablar del favoritismo que tiene hasta Martina O sea, literal que todo es favoritismo Prefiere a Martina Su hermanita pequeña que va a llorar ¡Pobrecito! Vale, está el abrazo de Martina Sí, sí, sí Sí, sí, sí Martina Me están diciendo como que la prefiereis a ella, ¿no? Es muy pesado, tío Igual que el día ¿A que se va? Es que hasta tú también lo piensas ¿A que se va? Pero la pregunta es ¿Qué es lo que harán aún? ¿Tú crees que al final de este vídeo habrá beso? Yo lo veo bastante probable Antes los he visto cogidos de la manita Súper juntos Muchos abrazos Estaban grabando TikToks y se abrazaban Cuando ella le pidió salir a Sergi Yo me acuerdo que todo el mundo estaba aplaudiendo Y yo me fui Y fue muy cruel para mí Y a Berta le daba igual O sea, eso es un favoritismo de la leche No me digáis que en ese vídeo Seguro que lo habéis visto No habéis visto que todo el mundo estaba aplaudiendo a Martina Cuando le pidió salir a Sergi Y yo me fui Y luego me vinieron todos Ay, Aries, que no pasa nada, no sé qué Eso es mentira Y yo le seguí ¿Qué le seguí? ¿Qué le seguí? Eso es mentira Es verdad que el momento es impactar todos Pero todos pensábamos en Aries Pero eso es mentira O sea, todo es mentira lo que están diciendo No, Aries, no me vengas Si es aplaudir a la otra persona Tío O cuando dice que no tengo personalidad Si ella me loco Pero ¿Quién no tiene que tener personalidad? Aries, venga, hambre ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Has escuchado? Pues no me haces Porque tienes un favoritismo de la leche Pero, que me han hecho una broma Me han dejado el móvil ahí Simplemente estábamos aquí porque hay un nido de palomas Y pues Sí, voy yo y veo A las palomas les gusta Sí, hasta ahí llego Debes saber cómo se nota que tienes preferencia ¿Te crees que estás retrasada o algo? Que las estábamos viendo aquí las palomas Pero Aries es mentira ¿El que es mentira? Dime Pues Aries es muy fácil Es mentira que yo le tengo prioridad a Martina Voy yo y me lo creo Pues claro que sí Y claro que tienes personalidad Lo bien que vistes Claro que sí Que no es eso Que tienes un favoritismo Es que estás mintiéndote a ti mismo Porque en el salting Acuérdate tú mismo, ¿no? Que en el salting Que estabas con Martina Y yo estaba con Nacar Pero Aries Que eso es muy fácil Eso porque por equipos Por Dios, tío Por Dios, tío Cállate en este mundo Todos somos hojas movidas por el viento En el universo ¿Qué no me hagas a mí? Sobre todo eso Joder, tío Eso se nota como tres pueblos Bueno y encima me espía Tío Ay, no sé qué ¿Tú crees que estás hablando? ¿Qué? Para ya, tío Cállate, bro Cállate Cállate Tienes favoritismo Admitelo, ya está Oye, no te vayas Que estás hablando con tu padre Becario, becario, becario Me cago en la leche Becario Todo es por tu culpa, tío Hasta el niño de falta de respeto Todo es por tu culpa, subteniente ¿Por qué habla demasiado alto? Pues no lo sé Me ha tirado Subteniente ¿Usted tiene que trabajar conmigo? ¿En serio? ¿Cagándolo así? Lo siento, señor No volverá a ocurrir Ay, de verdad, becario, tío Por tu culpa Ay, me acuerdo aún Es que me acuerdo de todo De todos los detalles Cuando yo estaba con Nacar Espiando a Martina Mientras se maquillaba con Arta Me acuerdo que le dije No sé qué a Martina Ella me dijo una cosa súper fuerte Y encima Arta me dijo Que me tranquilasía Y yo Y ahora hay un millerich Que dice Bajo alemán me con siete mil ¿Qué dices? ¿Qué favoritismo es ese, tío? Pues sabe que es un teniente Un sex Que era totalmente despedido ¿Pero qué me dicen? Hasta ahí está Se acabó Se acabó Se acabó Usted ya no puede trabajar Para mí Porque es que la has acabado No, vale, vale No, lo que usted diga Pero después No me pide a usted Que le cuide los chamborreos De su vida A ver, afuera Su teniente Solamente la ha cagado La ha cagado La misión Iba a descubrir Absolutamente todo Y ahora por su culpa Aria está enfadada conmigo Maldito becario Y luego me dice a mí Que lo agradezca encima Que agradezca Que me quiere mucho Que no sé qué Sí O sea, frase Te la vas a comer Vale, Aria La vas a comer ¿Quieres saber todo? Sí, yo también Les pido Que fueran listos, tío Chaval Madre mía Ope, tío Es que estoy súper enfadada Porque es que Arta no para, tío No para Y encima miente Diciendo que Que no es verdad El favoritismo Es que Es que esto es injusto, tío Esto es muy injusto Esto es muy injusto, tío Pero muy, muy injusto Tengo un punto Que ya no confías en Arta Tengo un punto Que ya no confío Arta no el favoritismo Yo voy a empezar A desconfiar con Arta Llegará un punto Que lo voy a olvidar Ya está Fíjate el tema Tras despedir a mi cariño Vamos a ir a por el segundo Secreto del día que tienen Y esta vez me voy a esconder En un sitio Que vais a flipar Porque nunca me he escondido De hecho es un sitio Súper mega ultra nuevo Pero antes de todo No debíais suscribiros al canal Que es total Pero que es totalmente gratis Ya sabéis Maximus Club Pum, 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 pum Este botón rojo Tan feo que tenemos por aquí Pum, se tiene que convertir en gris Es muy fácil Darle a este botón Que no cuesta absolutamente nada Y tenéis un montonazo de ventajas Totalmente gratis Por ejemplo Todos los días tenéis vlog A las 8.40 horas españolas Sin fallar Pase lo que pase En plan ¿Qué otro maldito canal hace eso? Exactamente ninguno Por lo cual Suscribiros Para nunca aburriros En vuestra maldita vida Porque es que Llegáis del colegio Y decís Vale, pues que me pongo a hacer Que me pongo a hacer Pues voy a jugar a la play O no Pues me voy a poner a hacer No sé qué No Tenéis que estar a las 8.40 Viendo el vlog diario Súper entretenido Todos los días Porque aquí Máximo Squad De nuestra familia Nunca fallamos Por lo cual Entra a Máximo Squad Que es gratis Estamos creciendo Como un cueta Literalmente O sea Somos la familia Que más rápido Estamos creciendo Y ya sabéis Que si es los primeros A las 8.40 Dejáis vuestro pedazo de like Y vuestro comentario Vais a tener Un grandísimo corazón De parte mía Por lo cual Todos son ventajas Y ninguna desventaja Y ahora sí que sí Yo me voy corriendo Hola Guille ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Tú eres inspector así? Pues sí Ponte esto Anda Ponte esto Que vaya tela Pero si así estoy bien Guau Quítate esto Y ponte esta gorra Ah No Ah sí 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 Es un inútil Ah sí Inspector no sirve Así que yo te voy a ayudar Ah ¿Tú sí sirves para inspector? Yo sí que sirve Yo sirve para inspector Oye vente 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 porque es que la tenemos una liada impresionante Y es que ahora mismo Ali y Sergi me están insultando muchísimo pero no muchísimo 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 ¿Qué es eso? Vale Pero tenemos que irnos a mi habitación porque te voy a enseñar una cosa ultra mega super épica para espiar Vamos a ir ¿Pero dónde vamos Sarta? Es que la cosa es que he comprado una cama super mega ultra especial que no he enseñado el super secreto que tiene la cama Ahora pues yo quiero ver esa cama Vente 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 Es que la cosa es que si os fijáis tengo un canapé y es que la cosa es que si haces así Básicamente tienes un montonazo de espacio por debajo y eso es lo que vamos a hacer Nos vamos a meter aquí dentro para básicamente espiarlos y creo que van a ver de aquí a muy poco ¿Cierras o no? Yo no lo sé Prueba lento Voy a morir aplastado Con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado tengo miedo Cuidado eh Tengo miedo ¿Qué ha pasado? Se ha partido allí No Voy a morir aquí Voy a morir Escucha, escucha, ¿cómo que se ha partido? No Se ha partido Y por el otro lado también mirad Ha partido la madera o sea está la pata adentro Guille ya no somos inspectores ahora mismo somos carpinteros Vamos carpinteros vamos a ello Amo tío es que de verdad Esto es lo peor tío Joder Madre mía tío Entonces cuesta Tanto cuesta tío Tanto cuesta No, no, no cuesta tanto tío Admitir que tienes un favoritismo sobre Martina y ya está No, 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 no escucho Admite que tienes un favoritismo sobre Martina y ya está Admítelo Lo que decía antes arriba que me calmo más pero lo que decía es lo mismo Que no tengo personalidad Sí tengo pero es que tú me la copias Y encima Becario el compinche que parece el guardaespaldas chaval Sí tú Va pegado a Arta con Loctite chaval Madre mía no se despega tío Arta 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 Y luego Guille Y luego Guille soy tú el que está fuertísimo tío El que El que El que El compinche Se cree muy fuerte Se cree muy fuerte Se cree muy fuerte Estoy súper mamada Estoy mamadísimo Vas a gritar Vas a gritar a la mierda Porque bro madre mía Me caes fatal Y no sé por qué te estoy llamando Es que nos cae súper mal Primero de todo Primero de todo El Arta El jefe El rey Luego el becario A la fila aquí Pegado con Loctite en el culo Luego el Guille que se cree que interviene en algo Que puedan puñetarse y separarlos Y él también se pega Y luego está el calvo Que come ratas Y luego está el zanela Que no para Que no para con Arta 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 Y tú también con Loctite Sí tú madre mía Cope tío Son tan pesados Guille Guille Manotas Luego ¿De dónde sale? Hola Están en el suelo Están en el suelo Aquí 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 ¿Qué hacéis aquí? No 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 Eres estúpido Eres estúpido ¿Qué? Estaba liando sin oxígeno ya Eres estúpido Cállate Qué estúpido No Me pino mis pedos Que no podía retirar más Cállate Cállate Me retiro Me retiro No puedo respirar ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué tengo solamente A sus tenientes estúpidos, tío? No Estúpidos no Que me quedan sin oxígeno ¿Cómo sabía lo sabía lo sabíais por aquí? Sí, con loctite Venga, tío Pegados Que estáis pegados Con loctite ¿Y qué habéis dicho de mí? ¿Os he escuchado? Estáis pegados siempre Todos pegados Sí, tú Tío, es que eres tonto, tío Eres tonto Tío, tío Son inútiles Tú harta, tío Es que de verdad Es que no paras Es que muy fuerte, tío Sí, porque no No contáis conmigo Y tus subtidos Que son tontos Sí, sin faltar ¿Qué es por su culpa? ¿Qué es por su culpa? ¿Qué tú piensas? Él también Que tiene lo malo Subtidos No me enchuces Que es por su culpa Que es culpa suya Se ha querido meter ahí dentro ¿Estáis pegados con gluten o algo? ¿Cómo los niños os pueden descubrir? ¿Están listos hoy? Porque ¿Estás listos? Tengo a unos Sostenientes un poco estúpidos A ver, a ver La idea no era mala Lo único que nos hemos quedado sin oxígeno A ver, que ya es Que te has puesto tú aquí a chillar Pero porque me está mojando Pues ahógate Que me iba a morir Y me iba a morir ahí dentro Eso no es mi problema Sí, con lo fácil que va a meterse aquí Dentro del armario No, porque ahí no acabemos Claro que acabemos No es que hay dos armarios Uno y dos Ya hay un baño Ya hay mis sitios Dios Que te había matado Por tu culpa No, por su culpa tampoco Es que tú también niñegas muy corto Tira para ahí Tira para ahí Estoy faltando el respeto De estos niños Eh, mi gorra de policía Queda usted Oficialmente Despedido Fuera de mi empresa Que conste Que soy mucho mejor Que tú, inspector Y si hace falta Me voy a reunir con becario Para demostrarte Que somos mejores que tú Madre de mierda Tengo unos inspectores Muy estúpidos Tío Acabo de llegar a la conclusión De que solo Tengo que estar Yo en mi empresa Porque es que estoy viendo Que todos los secretos Que hemos descubierto Es que no tienen Absolutamente nada Porque mis inspectores La cagan Porque yo lo hago perfecto Por lo cual Creo que quedan El tercer secreto Y el secreto Más tocho De absolutamente Todos Por lo cual Ahora mismo Si que si Yo voy a ir Solo Sin ningún Tipo de ayudante Porque así Me irá 100% mejor Y máximos Como ya os decía Antes No olvidéis Suscribiros Al canal Que es totalmente Gratis Y por cierto Muchísimas gracias Porque Arte y la Envasión Máxima Sigue siendo El libro Más vendido De absolutamente Todo Amazon Sois los Malditos Mejores El libro Se sigue vendiendo Super Mega Ultra Super Super Bien Os está Encantando Además Es un libro O sea Que tiene unos dibujos Espectaculares Por ejemplo Este Si os fijáis Es una auténtica Locura Así que Ir también A la descripción A comprarlo en Amazon O en vuestras librerías Más cercanas Porque os digo yo Que esto Se está reventando Y todas las tiendas También se están quedando Sin libros Por lo cual Ahora sí Que sin dicho Todo esto Llega La hora De descubrir El tercer Y último Secreto Del día Adria ¿Qué soy? ¿De qué voy vestido? De policía Bueno Soy más o menos Un investigador privado ¿Vale? Y tú dirás Arta ¿Qué estás investigando? ¿Qué es lo que está pasando en casa? Y yo te diré Y es que Ari y Sergi Me están ocultando Tres cosas Tres secretos Dos de esos secretos Ya los he adivinado Pero el tercero Y el gordo Todavía no lo he adivinado ¿Vale? Así que ¿Sabes dónde me voy a esconder? Me voy a esconder Justamente Dentro de este pedazo De árbol Adria ¿Vale? Entonces Tú Ahora yo te dejaré Justamente Cuando vengan Tú dices que no sabes Dónde estoy ¿Vale? Yo no existo ¿Sí? ¿Te parece bien? ¿Sí? Ahí está Tú Silencio Yo te dejo otra vez aquí ¿Vale? Tú pasa otra vez para adentro ¿Vale? Adria Con cuidado Vale La cosa es Que me tengo que Que meter Justamente Aquí debajo ¿Vale? Y se supone Que tengo que Ay, 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 ay Vale La cosa es que Voy a dejar justamente Esto aquí Porque es que literalmente Es que no No quepo No quepo No quepo Y no quepo Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Lo tengo que poner Justamente el pie aquí Perfecto Y ahora me tengo que acerrar Tengo que tener bastante cuidado Por aquí Porque como me clave Alguna rama de estas En el ojo Pues la verdad es que Vamos a tener un problema Muy serio ¿Se me ve o no? Máximo Squad ¿Se me ve o no? No, ¿verdad? Estoy aquí escondido Dentro del maldito árbol O estará hablando aquí Santa Claus Pero yo estoy aquí Escondido, escondido, escondido Escondido Por lo cual Solamente queda Que venga Sergi y Ari Así que nada Simplemente Toca esperar Vale, Sergi Este es el tercer secreto Y la verdad que es muy tocho Entonces vamos a ir a un sitio Donde nadie nos pueda espiar Vale Nadie Refiriéndome a Arta Y su pandilla de tontos Así que ya verás Que ese sitio es clave O sea Escondido Es espectacular Porque aquí es imposible Que me piden Pero imposible 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 Vale, vale Sergi Que hay que ir con cuidado De que nadie nos vea Porque Porque esto la tiene encendida ¿Eh? Habrá pasado Alguien por aquí Cuidado Vale, espero que no me esté Arta por ningún lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, bien, bien Bien, bien Adria Bien Jope Jope, Adria ¿Seguro que no sabes dónde está? Seguro Debaja de la cochineta Imposible Imposible ¿Cuál va a ser el tercer secreto? ¿Cuál va a ser el tercer secreto? ¿Dónde está? Por aquí Por aquí No hay nadie No hay nadie Está pasando por nada Y aquí es imposible que me vean Shh Pues, a ver ¿Pero? No sé si es porque no hay nadie No, no hay nadie Parece que no hay nadie No Por ahí Ahí Hay un gorro ¿Qué? La mierda, mierda ¿Cómo que hay un gorro? Creo que es el de nata ¿Qué? ¿Por qué está el gorro de arte aquí? ¿Qué hace el gorro de arte aquí? Cójalo, cójalo Se la ha llevado más lo más seguro Sí, se la hace Claro que se la ha llevado más Claro que se la ha llevado más Claro que se la ha llevado más Siempre se empieza a coger el más Se va corriendo Bueno, da igual Si lo ha muerto Fuera Pero, oye, ¿por qué no está muertido? Bueno, da igual Lo habrá traído aquí Estará chupado o algo Qué asur Vale, bueno Buscamos Toalla Que no, que no No, que no hay nada Eso sí no estaría cerrado Si se hubiese encontrado Si se hubiese escondido Se hubiese escondido por aquí Pero como ya hemos buscado ya no está Imposible que esté arriba del todo Como no estamos locos Vale Y el tercer y último secreto que vamos a tener tú y yo Es que nos vamos a besar Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? Eh, os he pillado, malditos niños No Sois unos maleantes ¿Qué hacéis? Que voy a por ti, eh ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Así que ese era vuestro último secreto, eh Malditos niños Te quedas ahí, Valter Vamos a hablar ahora, eh No No Sal, sal Baja, baja Baja, baja Baja, baja Baja, baja No, no, es que tú solo puedes Os he pillado Pero con tus tortitos Os he malditamente pillado, eh No, no nos has pillado Habéis sido pillados en el último momento En el tercer secreto En el que más me importaba Porque vosotros no tenéis la misma cabeza que tengo yo Porque sois aún unos malditos dos pringadillos tortolitos Vale Pues la pringada es tu vieja Con lo cual os he malditamente pillado Y ahora hablaremos, eh No Hablaremos muy seria No tengo nada que hablar contigo Así que MáximoSquad voy a acabar el vlog justamente por aquí Ya os podéis ir, eh Fuera Que ahora iros a mi cuarto Que vamos a hablar muy seriamente El caso es que MáximoSquad creo que ha sido un vlog super mega ultra divertido Hemos hecho absolutamente de todo Creo que ha sido super, 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 super guay Así que nada Lo único que os voy a pedir es suscribiros al canal Como he dicho al principio del vídeo Esos 50.000 likes que también los he dicho Ya sabéis Harta moda Puedo ver en la primera línea de descripción Ya hay disponible todas las tallas Van a volar Así que decírselo a vuestros padres Así que como siempre digo Muchísimas gracias Yo soy Harta Y vive al máximo